El tema de los canales que se dedican a hacer salsa rosa, a publicar... ¿Qué opinas en ese sentido? Creo que no tienen la suficiente creatividad como para hacer a uno ellos mismos. Vuelta la burra al trigo. Y otra vez. Y vuelta la burra al trigo. Hola, soy tu asistente virtual de Modafone. Así es, ¿qué necesitas? Hablar con un operador u operadora. Pues nada, que solo quería decirle... Vuelta la burra al trigo. Con corbachín. Con el... El creativo... ¡Cago en Dios! El creativo e ingenioso corbachín. El principio de la llamada. Toma el futuro, venga. El otro día, Iván Alonso subió una entrevista a su canal. Yo normalmente suelo ver los vídeos de este señor. Por lo cual, Iván, ¿por qué cojones me haces esta encerrona? La encerrona de traerme como invitado al señor corbachín. Corbachín, intenté aguantarme la tentación, pero no pude resistirme. Y acabé metiéndome para deleitarme con este señor, que sigue con esa especie de cagarro de gaviota en la cabeza. La verdad es que yo intento portarme bien. Me esfuerzo. Pico, portate bien. Pico, vamos a estar un par de semanas sin meter un palo a alguien. Pero es que no me dejan, chicos. No me dejan. El señor corbachín no me deja. Por cierto, en referencia al cagarro ese que me llevas en la cabeza, corbachín. Yo, a mí la gente me vacila por ser calvo. Y bueno, puedo entenderlo en cierto modo. Pero, ¿luego me tenéis pelo para qué? ¿Para llevarme ese cagarro de gaviota en la cabeza? ¿Para eso queréis el pelo? Vale. Pues para vosotros, todo el pelo que queráis. Así que nada, como vieja costumbre, vamos a contestarle. El señor corbachín, que tiene unas pequeñas dudas existenciales y se hace un poco de lío con ciertos conceptos. Y le vamos a poner un poquito los puntos sobre las ies. Lo que más de los canales que se dedican a hacer salsa rosa... Le van. Contigo no van las hostias. Pero como le vuelvas a llamar salseo a la crítica, vas a pillar cachotú también. De rebote, pillas tú. Esto lo he explicado un montón de putas veces. Vamos a ver. Salseo hace referencia a temas personales de la vida privada de X, influencer, famoso, una polla en vinagra y en una montaña. Temas personales de la vida privada en cuestión. Cosas que no se han mencionado en este canal y creo que en otros tampoco. Cuando tú hablas o criticas una acción o el contenido de una persona, pero que estas dos cosas son públicas, acciones en sus vídeos o su contenido, y es público, y no hablas de temas personales, no es salseo, Iván. No es salseo. Se llama crítica. Se llama crítica de un contenido público. No es salseo. Pero vuelta también aquí la burra al puto trigo. Es que todo el mundo igual, el salseo, los canales de salseo. Que no hay canales de salseo todavía en el fitness. Bueno, alguno mete alguna pullita de salseo, pero en mayor medida no hay canales de salseo porque no se hablan de temas personales. No somos tan invasivos. Críticas, acciones que salen en los vídeos de manera pública. Coño, tan difícil es entender eso. Tanto psicopollas. Y ya, Iván, te he visto en varios vídeos decirlo de puto salseo. Además, que siempre que se habla así de salseo, se dice que en un contexto negativo, una connotación negativa, me cago en la puta el convento este que tienes montado, Iván, eh. Tienes un convento montado. Porque me caes bien, eh. Aunque parezca mentira. Me caes bien. Ya sé que te he metido aquí un repaso con la metrallita de la hostia. Me caes bien. Pero tienes un puto convento. Cada vez me montas un convento. Cada vez que haces una entrevista que parece eso, vamos. Mete un poco de caña ahí en las entrevistas estas, hostias. Que pareces un puto monje. Iván, me caes bien, eh. En serio, me caes bien. Es que es curioso porque la gente le extraña que haya gente que me caiga bien y haga ta, 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 ta. Y mete ahí una ráfaga y la gente flipa. No, pero me cae bien. Pero, coño, no vuelvas a decir eso de salseo, ¿vale? Que es que ya lo he oído muchas veces y de tu boca unas cuantas. Y que no. Que yo sé que eres capaz de entenderlo. Y con esta explicación... Yo opino que esa gente... Sinceramente, a mí ya me dejo al final del principio si me ha afectado, como te digo. Pero creo que no tienen la suficiente creatividad como para hacer algo ellos mismos. Primera perla del señor Corbachín. Les falta creatividad para crear contenido por sí mismos. Es que me encanta. Es que son perlas. Otra perla, otra perla y otra perla. Corbachín. Este señor tiene un grave problema con la definición de creatividad. Para él, en su cabeza o en su mundo, se debe creer que hacer una puta mierda prolongada durante 24 horas es ser muy creativo. Me cojo todas las máquinas expendedoras de mierda. ¿Cómo? Grabo un vídeo, pongo 24 horas, nunca son 24 horas, nunca son 24 horas. No dejes de ponerlo en el puto título. Y eso es ser creativo. En el mundo de Corbachín, eso es ser creativo. Me encanta Corbachín. Es que me encanta. Es que tú te lo crees. Es que tú te lo crees, campeón. Eres un fenómeno. Está claro que si Pablo Picasso levantara la cabeza, te iba a regalar un pin por ser su digno sucesor en las bellas artes. Está clarísimo, está clarísimo. Para ti. Toma, un pin. Ser creativo. La crítica se compone de analizar y de exponer argumentando. Obviamente, en un canal de crítica puede haber bastante creatividad. Claro que sí, Corbachín. Que no solo es hacer mierdas de 24 horas. Es un canal que al final no hay ninguno grande. Si te das cuenta, no hay ninguno grande. No hay ningún canal grande. Haciendo un poquito alusión a que el suyo es grande. Aunque luego últimamente tenga las visitas en la puta mierda. Relevancia y trascendencia muy bajas. Pero él es un canal grande. Él es creativo y es un canal grande. Esto de canal es grande en YouTube. Esto es como yo tengo más suscriptores, tú tienes menos. Entonces, tú tienes menos derechos. Yo tengo más derechos porque yo soy más grande. Y me recuerda al tema de las pollas. Vosotros, imaginaos en una escena en la que todo el mundo saca sus pollas y nos ponemos a medirlas y el que la tiene más grande es como pecho álgido y cabeza alta porque tengo la polla más grande. Pues esto es igual. Esto de mi canal es más grande, el tío es más pequeño. Es como, no sé, como presumir de que mi polla es más grande que la tuya. Tranquilo, Corbachín, señor creativo cual Picasso en auge. No sé si te habrás dado cuenta. Seguro que sí. Seguro que lo habrás visto y estarás bien rayado. Tampoco me gusta reírme de las desgracias ajenas, pero te habrás dado cuenta del bajón de tu canal. Maximizado, curiosamente, de tu ruptura con Stick. Qué casualidad. Parece ser que eras más creativo cuando tenías a Stick al lado. Nada tenía que ver colaborar y tener al lado un canal tan grande como el de Stick. No, 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 Stick te inspiraba. Sí, no le robabas visitas, eh, con esa amistad. No, no, eras más creativo a su lado. Claro que sí, Corbachín. Vale, chicos, si nos vamos a su canal con casi 300.000 seguidores, que no son pocos, pues bueno, hace un día 39.000 visitas. Fijaos con el pedazo título, la pedazo portada que tiene la... No me he metido, pero no sé qué me da, que seguro que es una triquiñuela y es medio mentira lo que pone. 33.000 visitas. Aquí, metiendo temas personales, vendiendo temas personales. Nadie te obliga a que hables de tus juicios. Sabes que el morbo vende. Aquí estás vendiendo un poquito, prostituyendo tu vida privada, eh, señor Corbachín. Pero aún así, 37.000 visitas de mierda para un canal de 300.000. Aquí, bueno, pues Thor es un personaje de Marvel, pues genera simple repercusión, a lo mozo les gusta. 24.000 visitas. Qué curioso, eh, Corbachín. Has ido a alejarte de Stig y todavía tu canal ha ido más a la mierda, eh. ¿Has dejado de ser creativo de repente o qué ha pasado aquí, eh? O a lo mejor ser la garrapata de Stig, un canal de éxito, te ayudaba un poquito. Corbachín, tu canal tiene muchos suscriptores, pero tu relevancia es baja. Tus visitas no son precisamente de un canal grande. ¿No, Corbachín? No. Contenido tóxico, realmente. Y el contenido tóxico, al final, solo tiene un nicho tóxico. Es un contenido tóxico y llega a un nicho de personas tóxicas. No es por nada, no quiero calentaros la cabeza, piquinis, pero me han llamado de una a mí, tóxico, y a vosotros también. Aquí hemos pillado cacho todos. Es gracioso que digas eso también, señor Corbachín, cuando Roca estaba repartiendo palos a todo YouTube y tú no escatimaste en colaborar con él, eh. ¿Qué pasa, Corbachín? ¿Cómo así, tío? ¿Cómo así? ¿No somos gente tóxica? ¿Con un nicho tóxico? Anda, eh, campeón. Además, eso de tóxico es muy relativo. Vamos a recapitular, chicos, las acciones criticadas del señor Corbacho en este canal. Una de las cosas criticadas en este canal fue, que tenía puesto en la descripción y en demás sitios, dos titulaciones que no existen. Se dijo, se más o menos demostró, y el señor, en consecuencia, las quitó. Corbacho, yo si algo está bien, no lo quito. Si está bien, por mucho que digan que está mal, si de verdad está bien, yo no lo quito. Si dicen que está mal y lo quito, a lo mejor es que me he dado cuenta que sí que está mal, eh. Y jugamos siempre con las medias verdades. ¿Cómo nos gusta jugar con las medias verdades, eh? Que da más dinerico, eh. Otra cosa que se criticó es que este señor cogía, se ponía su traje de superhéroe de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para que no haya pillado el chiste, eh. E iba a los supermercados con ese traje de superhéroe a bendecir o satanizar alimentos. Bendecía con aptos o satanizaba con no aptos. Pero luego, cuando esos productos del supermercado que él satanizaba compartían las mismas sustancias que productos de su sponsor, pues Corbachín, el traje se le olvidaba en casa. Ya no era un héroe, ya no era un héroe. Se callaba como una putita, se callaba. Corbachín, es que, es que, es que son merecidas, tío, si lo piensas son merecidas. Vale, podéis creerme o no, pero literalmente ha sido la primera barrita que me he metido. Yo, obviamente, he ido directamente a donde las barritas, porque sabía que aquí hay más cacota, ¿vale? Pero, primera barrita que me he metido al azar. Y vamos a ver los ingredientes que lleva. Azúcar. 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 Azúcar, ¿vale? Azúcar. Azúcar. O sea, nada con más azúcar todavía. La azúcar, Corbachín, lo ha criticado muy duramente. Pero muy duramente. Pues esto, Corbachín, lleva azúcar. Y no quiero mirar más, pero muchísimos productos fit, pero tanto de esta marca como de cualquiera, llevan azúcar. Y si no llevan azúcar y tiene que saber dulce, le meten a muerte mal titol. Entonces, que no, que no contéis películas para no dormir, que no contéis películas para no dormir. Aceite de palma totalmente hidrogenado. Grasa vegetal, aceite de palma. Jarabe de fructosa. Jarabe de glucosa. Jarabe de glucosa, que es azúcar. Entonces, Corbachín, eso de ser tóxico es muy relativo. Por ejemplo, para mí, ser un manipulador barato con tus suscriptores, sabiendo que son mozos y son muy influenciables, pues para mí eso también es un poquito tóxico, Corbachín. Para mí eso no me termina de humedecer, ¿no? Una puta vez, tío, te pusiste a echarle la bronca a los chavales porque no habían apoyado lo suficiente el puto vídeo. Nunca un suscriptor va a estar en deuda con un creador de contenido. Un suscriptor nunca te debe nada. Porque por más que intentamos vender la película de que hacemos los vídeos para vosotros, para que disfrutéis, bueno, vosotros, porque yo no digo esas putas mierdas, eso no es así. El que sube vídeos lo hace por y para él. ¿Te gusta la gente? Pues claro que te alegra. Pero lo haces para ti. Eres el objetivo final. Por lo cual un suscriptor nunca está en deuda contigo. Por lo cual, ni les exiges ni les echas la bronca. ¿Eh? Que de verdad que estoy harto de personas que... Vamos a ver. Un vídeo. Tú lo editas durante cinco horas para que el resultado final sea más impresionante. Y luego este... Y luego este tío coge y a lo mejor les dice darle mucho apoyo, ¿eh? Porque he estado trabajando cinco horas, ¿eh? Para que el vídeo quede espectacular. Vamos a ver. Vamos a ver. Si tú quieres que el vídeo quede espectacular es por tus intereses personales. Porque va a gustar más, porque igual se comparte más, porque va a tener más retención de audiencia y después tu vídeo se va a posicionar más. Porque al gustarle a una persona se le queda un recuerdo y vuelve a consumir tu contenido. Por lo cual que tú te curres un vídeo al igual que un director se curre una película, al final es para su propio interés. ¡Cojones! Pero la gente esto no lo entiende. No lo entiende. Y luego les ves exigiendo que le den más apoyo porque se han currado mucho el vídeo. Que no, hombre, que no. Que no. No están en deuda contigo. No están en deuda contigo. A mí me gusta. Yo sinceramente que me hagan vídeos de críticas todos los que quieran. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que redirija público a mi canal, en mi canal se vea que es contenido de calidad. En mi canal vean que hay contenido de calidad. Contenido de calidad prolongado durante 24 horas. Me cago en la hostia puta. ¿Para qué pienso de esos canales? Que no tienen otra cosa grande. O sea, no tienen creatividad ni tienen suficiente capacidad como para crear contenido de calidad sin tener que lucrarse de otros. Lucrarse de otros. Algo que es muy común y frecuente como crítica. Los canales de crítica es que supuestamente nos lucramos de otros. Pero esto es un poco gracioso porque yo lo he visto en mi experiencia de que si tú hablas mal o es una crítica negativa te estás lucrando de otros. Cuando la crítica es positiva o es un vídeo de apoyo nadie te dice eso. Nadie te dice que te estás lucrando de esa persona. Pero luego la pones en el título para atraer gente a tu vídeo. ¿Vale? Si directamente no haces un vídeo de crítica negativa ni positiva pero utilizas la fama de otros para captar más visitas tampoco se suele decir que te estás lucrando de otros. Bien, Corbacho. Bien. No te preocupes que ahora te voy a hacer una explicación. Me enfrento al martillo de Thor. Tío, deja de lucrarte de un personaje de Marvel. No te lucres de un personaje de Marvel. No. 24 horas me enfrento a la dieta extrema de Goku. Tío, deja de lucrarte de un personaje que no sé quién lo ha inventado. Por cierto, ¿qué puta mierda de vídeo tiene que ser la dieta de Goku? ¿En algún sitio te especifican cómo es la supuesta imaginaria dieta de Goku? 24 horas hago la dieta y entrenamiento de Spiderman. No te lucres de otros, Corbachín. Me enfrento a 10.000 calorías sanas en 24 pollas. Dieta y entrenamiento de la montaña. Corbachín, por favor, deja de lucrarte de la fama de este actor. Corbachín, no seas malo, ¿eh? ¿Hm? 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 ¿Hm?